Buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy en el video de hoy quiero hablarles acerca de unas crypto tools muy importantes que uso permanentemente y que van a darse cuenta alrededor del video no voy a entrar a explicarlas en detalle, solo las enumero, las listo si ustedes ven que es una herramienta que les llama la atención que vale la pena hacerle un video específico, lo dejan saber en los comentarios ya saben si hay más de 100 Firulikes a este video pues podemos hacer videos específicos de acuerdo a lo que la comunidad va necesitando antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese Firulike que tanto le ayuda al algoritmo de Youtube para que este contenido siga siendo listado y que más personas puedan beneficiarse de esta información de valor no olviden suscribirse y entremos en materia hice este pequeño slide para que nos podamos ubicar muy fácil aquí las van a ver todas, si usted ya no quiere continuar viendo el video con que sepa como se llaman, las busca y son excelentes herramientas todas aquí les voy a decir para que sirven, que son pero no voy a hacer un video específico de cada uno de ellos ya hay en el canal algunos videos sobre DeFi Llama, sobre Pulsar, sobre WalletWare sobre Gecko Terminal y CoinGecko entonces las otras pues si valdría la pena si hay corum de parte de toda la comunidad hacer un video específico de cada una entonces sin más preámbulos entremos aquí en materia y vamos a ver que la primera se llama Llama Search cuando instalamos el plugin que lo encontramos dentro de las extensiones como también lo podemos hacer con WalletWare de esta manera encontramos a Llama Search el creador es DeFi Llama y que es DeFi Llama Search o Llama Search si lo ponemos acá en la traducción al español pues nos va a decir que básicamente básicamente es como un buscador dentro de DeFi Llama que nos ayuda a validar que todas las páginas a las cuales accedemos sean páginas seguras, sean páginas originales por decirlo de alguna manera y sean las páginas que los fabricantes o los dueños de esta información están posicionando y no sitios scams básicamente esto nos ayuda a filtrar todas esas páginas scan como lo vemos aquí siempre vaya a los dominios correctos y evite las páginas de estafa un gran problema con el mercado cripto y los estafadores que engañan a los usuarios para que entren a sitios gemelos o sitios de estafas que son copias de los sitios reales pero en lugar de implementar funcionalidad del sitio real estos están tomando los datos de nuestras wallets y drenando la liquidez que tenemos en ellas entonces simplemente cuando ya instalamos esta extensión nos va a aparecer como si fuera el buscador de Google pero aquí digamos si usted quiere buscar algo de DeFi ya el buscador per se innato va y busca dentro de DeFi Llama los sitios y nos trae la información ya garantizando que sea información real información original del fabricante o del sitio web al cual queremos acceder esto es lo que hace DeFi Llama esta extensión por nosotros sigamos acá encontramos a WalletWard de la cual ya tengo un video explicando en el canal que es WalletWard y para que sirve y hay un video que yo los invito a que revisen que tiene muy pocas visitas 235 visitas y es el video del Crypto Crime Report aquí nosotros como usuarios nos damos cuenta de cómo es el modus operandi de todos los hackers, ladrones, estafadores que hay en internet si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla nos han dicho los abuelos toda la vida y si no conocemos cuáles son las herramientas los modus operandi las estrategias que usan estos ladrones para quedarse con nuestro dinero pues no vamos a saber cómo protegernos y es así de siempre yo pienso que de todos los videos que podemos ver en este momento dentro del canal de CryptoNumi este es uno de los más importantes porque nos va a mostrar cómo podemos protegernos y cómo son ese tipo de amenazas que más nos están impactando a veces no le prestamos atención a esto hasta que nos roban hasta que nos estafan ahí si es cuando decimos venga, ¿por qué me pasó esto? ya es tarde porque ya el dinero está afuera y aquí hay un video explícito sobre WalletWare que es la segunda herramienta de la cual les estoy hablando que ustedes la encuentran también en las extensiones para su navegador esta herramienta o este plugin nos ayuda cuando nos estemos conectando a un sitio WalletWare ya hace este análisis revisa los dominios esto es una parte técnica pero revisa los DNS revisa que el dominio sea un dominio genuino que no tenga un gemelo que no sea un subdominio o que no sea un dominio redireccionado usado para hacer phishing para hacer scan entonces hace toda esta protección y validación por nosotros y nos añade una capa de seguridad adicional a la que ya podemos tener con un firewall con una suite de protección integral con una VPN con nuestra wallet con una contraseña y password fuerte y seguro entonces entre más anillos de seguridad y de protección le pongamos a nuestros recursos pues más seguros vamos a estar y esto es lo que hace WalletWare es un alertador nos dice ojo atención este sitio está catalogado como scan ese contrato en el cual usted se va a conectar tiene una mala reputación etcétera entonces es una forma genial en la cual podemos prevenir en vez de lamentar Pocket Universe es muy parecido a WalletWare también nos ayuda a hacer como esta doble validación imagínense que tengamos dos anillos de protección a nivel de wallets como lo podríamos hacer con Pocket Universe y con WalletWare estos dos nos funcionan muy bien para ese propósito y uno podría hacer backup del otro o uno podría hacer la alta disponibilidad del otro porque nos están alertando y una forma muy sencilla en la que estos ladrones han dado cuenta que pueden capturar la atención y robar a los usuarios es regalando dinero ficticio porque no es real le mandan a usted una NFT que está valorada en 3 mil dólares y le dice usted se ganó esto para reclamarla haga esto y conecta su billetera y ellos hacen su magia de esa manera hay una película reciente con el actor Jason Statham que muestra esto se llama Vicky Bird y muestran como una señora una profesora pensionada le roban más de dos millones de dólares con un modo operandi sencillo conectan un malware le sacan un anuncio en la pantalla diciéndole que su disco duro está teniendo problemas que llame a este número urgente porque va a perder toda su información la persona llama ellos instalan otro malware toman control de la máquina y la dejan sin un solo centavo de dólar entonces esto este tipo de ayudas nos van a proteger pero si no sabemos de que nos vamos tenemos que defender pues como nos protegemos por eso para mi es tan importante sugerirle a usted y no lo hago solo por el tráfico y las visitas y los centavos de dólar que me paguen porque ustedes ya saben que estos son centavos de dólar lo hago para que usted no dé papaya ese es el onceavo mandamiento y el más importante de todo el mercado cripto no dé papaya en este momento están todos los ladrones y amigos de lo ajeno utilizando estas herramientas para robar y estafar y estoy seguro que el 2024 va a romper todos los récords en las cifras de scan de robos de hackeos porque esto es una locura y más cuando hay un mercado alcista es cuando más tenemos que cuidarnos esta información debería ser de conocimiento general de todos los que estén participando en el mercado cripto porque es la manera en que sabemos qué nos pueden hacer y cómo nos protegemos entonces sigamos con la siguiente herramienta que se llama Small Refuel lo ponen así para que nosotros podamos entender pues el concepto el concepto básicamente es que con este portal podemos ponerle muy rápidamente pequeñas fracciones de saldo a nuestras billeteras para poder completar una transacción muchos de ustedes les ha pasado estoy seguro que digamos están en la Binance Smart Chain y necesitan mover USDC de un lugar a otro pero no tienen el suficiente BNB para pagarle el fee de la transacción con esta herramienta Small Refuel rápidamente le ponemos un dólar dos dólares lo que valga la transacción el fee de la transacción y podemos continuar con nuestro modo de operando y simplemente conectamos nuestra wallet también nos va a permitir esos pequeños balances que tenemos y que a veces no podemos sacar moverlos a un solo token y sacarlo o usarlo para hacer estos pequeños pequeñas recargas y tener como por lo menos cubrir el fee de la transacción vamos con el siguiente Find My Bridge Find My Bridge nos va a ayudar a encontrar la mejor ruta hagan de cuentas que esto es como un GPS que nos dice el punto de salida y el punto de llegada el punto de origen y el punto de destino y cuál es la mejor ruta para hacerlo teniendo en cuenta la seguridad teniendo en cuenta el menor número de pasos y teniendo en cuenta los costos en fees más justos y más bajos entonces usted simplemente le dice mire estoy en Solana y quiero mandar fondos a Algorand ¿cómo lo hago? entonces coloca su cadena de origen y coloca su cadena de destino y él le ayuda a trazar la ruta más económica entre todos las blockchains las redes que hay disponibles de esta manera pues nos está ayudando a ahorrar tiempo dinero y malos ratos por si tenemos un bridge que ya fue hackeado o algo así ese es el el sentido o el uso de Find My Bridge DeFi Llama ya es un gran conocido de todos esto sigue creciendo nos sigue aportando valor cuando entramos en DeFi Llama pues vemos una gran cantidad de funcionalidades que requerirían varios videos para explicarse pero lo importante de esto es que usted vaya viendo que se van agregando nuevas funcionalidades con la palabra new usted va a poder ver que es lo que se está poniendo nuevo y aquí vemos por ejemplo el total del value locket total del valor bloqueado en bridges que antes no se podía ver el tesoro y un sin número de hecho yo aquí este DeFi Llama es quizás de la herramienta que más uso todos los días para estar pendiente desde por ejemplo los airdrops usted quiere saber cuándo hay un nuevo airdrop los busca aquí los pueden filtrar por categoría los puede filtrar por red por el total del value locket etcétera etcétera entonces este para mí es quizás de las herramientas más importantes de más uso que a diario estoy permanentemente usando Gecko Terminal Gecko Terminal sería como un excelente aliado estratégico de DeFi Llama nos sirve para corroborar información hace cosas muy parecidas a las que podemos hacer con DeFi Llama y aún está un poco más especializado en algunas blockchains lo cual nos permite tener información de mucho valor para complementar lo que ya obtenemos con DeFi Llama aquí por ejemplo podemos por red buscar a Edera y ver todo lo que está pasando en Edera yo aquí he encontrado muy buena información cuando quiero quiero echarle un ojo a Edera y ver qué nuevo está pasando ahí usted coloca simplemente Edera Housegraf y ahí le va a mostrar todo lo que está pasando cuáles son las nuevas pools cuáles son los ganadores los perdedores que están en tendencia cuáles son los decks con más volumen etc etc en las piscinas de liquidez de Souser Swap va a poder ver todo entonces no tiene la información tan completa como DeFi Llama pero puede ser un aliado estratégico bastante no es un reemplazo estoy diciendo que es un aliado que le va a permitir complementar validar y correlacionar información entonces no es para ponerlos a competir o decir que uno es mejor que otro sino que son aliados coayudantes CoinYeko pues ya es un viejo conocido de todos aquí podemos hacer prácticamente de todo me encanta que es una información totalmente descentralizada e imparcial cosa que no pasa con CoinMarketCap que el propietario de CoinMarketCap como ustedes ya todos lo saben es Binance entonces obvio Binance pues va a querer beneficiarse del manejo de la información entonces cuando queramos neutralidad total imparcialidad con CoinYeko tenemos una excelente alternativa que nos va a permitir hacer todo esto y más también la información está muy bien categorizada ustedes pueden ver aquí por cadenas por categorías por narrativas como lo que es el restaking miren y ecosistemas como Etherfy y también podemos crear portafolios que esto es algo que me parece genial y que pocas veces se ha explotado como les digo aquí no voy a explicar todo eso si ustedes consideran que esto vale la pena hacerlo en un video con 100 Firulikes arriba le damos prioridad y lo sacamos rápido sigamos pulsar pulsar es una herramienta que por favor los invito a que la usen de manera muy consciente y responsable no irresponsable responsable ¿por qué? porque nos va a permitir acceder a toda la información de una wallet esta es la wallet de una ballena que yo vengo monitoreando y rastreando para saber qué movimientos tiene miren la bobadita que tiene de balance esta wallet 9.228 millones de dólares entonces trato de revisar cuáles son los movimientos que está haciendo para ver cómo se mueven las ballenas aquí también podemos ver las propuestas las categorías el ranking podemos explorar los NFTs podemos ver todo lo que hay en un ecosistema digamos que usted está interesado en ver todo lo que hay dentro de la Ethereum virtual machine las 25 redes que hay disponibles aquí las puede ver todas si usted quiere ver cuáles son los proyectos que están funcionando y son fuertes en Arbitrum aquí los puede ver entonces son herramientas que tienen muchísima información de valor que nos van a ayudar enormemente si usted es amante o seguidor del ecosistema de Cosmos aquí usted va a poder ver uno a uno por ejemplo los 11 proyectos de Cuyira que ya los vimos aquí en el canal todo lo que hay dentro de Cuyira y que podemos estar utilizando lo que hay dentro de Osmosis lo que hay dentro de Injective Protocol lo que hay dentro de Celestia Zay etcétera los principales exchanges centralizados OCIX y algunas otras redes importantes como Solana como Nier entonces si usted quiere ver todos los protocolos que están dentro de Solana aquí debemos encontrar a Camino Finance debemos encontrar Radium a Orca a Meteora si ven entonces cuando usted diga pero ¿cómo hace usted para encontrar toda esa información? algunos me preguntan y a pesar de que les pongo las fuentes en la descripción del video siguen preguntando cosas que están ahí respondidas entonces dije voy a hacer un video de solo tools para que usted vea como las uso para que usted ya en su casa las pueda usar y no esté dependiendo de nadie usted mismo accede a la información de valor directo directo de la fuente no directo de un youtuber directo de un tweet directo de un post no usted puede ir directo a la fuente entonces aquí encuentra a Jito a Jipu a Orca a Meteora a Marinate Margin 5 Camino Radium etc etc entonces es muy diferente cuando usted puede ir directo a la fuente sin depender de un tercero y esto le da independencia le da pluralidad le da libertad y pues si a veces es muy bueno apoyarse en un canal para conocer las herramientas pero nunca para depender de ellas por eso siempre les reitero que esto no es ningún consejo recomendación de inversión mi propósito siempre es brindarle a usted información de valor directo de la fuente para que usted vaya a la fuente haga su propio análisis haga su propio estudio su propia validación y de esta manera pues se haga total dueño y responsable de las decisiones que toma con su liquidez ahora miremos aquí ya terminando a pulsar dejé para el último esta herramienta que la llevo revisando hace como apenas como un mes Crypto Beards que realmente me parece una locura una locura porque hace todo en un solo sitio entonces de todas estas herramientas que acabamos de ver imagínense que usted dice no tengo tiempo no tengo dinero no tengo paciencia para meterme en todas estas y hacer toda esta logística estar revisando una por una validando información correlacionando necesito alguien que me diga ya en donde invertir tengo mil dólares para invertir donde los invierto Crypto Beards sería la solución para eso pero es una solución de pago se los explico así rotundamente y rápidamente si usted hubiera tomado mil dólares del top 10 de lo que Crypto Beards analiza en enero del 2021 en este momento usted tendría cinco mil cuatrocientos noventa y siete dólares con un retorno sobre la inversión de cuatrocientos cuarenta y siete por ciento versus mil cuatrocientos treinta y cinco dólares que hubiera ganado si solo hubiera dejado esos mil dólares en Bitcoin al precio de este instante la diferencia es brutal es más de cuatro veces lo que hubiéramos obtenido con solo dejarlo en Bitcoin entonces ¿por qué es tan relevante y tan importante revisar un proyecto como Crypto Beards? porque lo que hacen ellos es utilizar inteligencia artificial algoritmos de aprendizaje y oráculos de la información más real validada y correlacionada posible toman esa mezcla analizan la información y la entregan a usted ya haga de cuenta como si usted fuera el gerente de una empresa y usted dice necesito el informe gerencial para tal día muéstrame los indicadores de gestión quiero ver dónde están las mejores inversiones los mejores retornos las inversiones más seguras etcétera 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 cómo puedo lograr el mayor rendimiento con esta inversión de mil dólares y este portal lo hace por nosotros entonces aquí vemos cómo pues básicamente Crypto Beards Pro le permite a uno impulsar las inversiones cripto con el poder de la inteligencia artificial y los oráculos entonces básicamente es eso aquí vamos a poder ver los precios como les dije es de pago tienen un plan básico de 10 euros al mes con el cual podemos tener acceso a todos los los tops semanales de Big Brain los newsletters ya por un precio de 16 euros pues se tiene más el básico más sesiones sobre el mercado en video comunidad pro en telegram soporte comunitario y consultas a Beard GPT que es como el chat GPT para Crypto Beards en el cual pues también nos dan información de mucho valor y ya la versión pro experto de casi 50 euros al mes que tiene todo lo anterior más acceso prioritario a nuevas herramientas de Beard GPT soporte personalizado y mentorías entonces cuando ya vamos a ver los tops que nos está ofreciendo esta inteligencia artificial ahí es cuando ya todo empieza a cambiar porque ya no es salir a buscar sino encontrar entonces ya nos dice mire el top 10 de inteligencia artificial son estas están explotando por esto tienen mucho potencial por esto esto y esto y ya nos están haciendo el filtrado el análisis el estudio de todo lo que normalmente podríamos hacer pero de manera manual y de manera personalizada nosotros mismos entonces ahí están todas las opciones están las experiencias de usuario están las preguntas y respuestas nos están diciendo cuáles son las diferencias de Crypto Beards Pro con otras suscripciones cómo pueden ayudarme el tipo de análisis que puedo esperar entonces aquí ya podemos saber que nos entregan en los newsletter análisis profundo sobre tendencias actuales del mercado informes de criptomonedas prometedoras perspectivas etcétera etcétera todo lo que esté en trending todo lo que esté haciendo alianzas estratégicas lo que esté recibiendo financiamiento rondas de inversores etcétera todo lo que puede estar a punto de explotar nos lo avisa esta plataforma pero pues obvio tenemos que pagar por eso porque es un trabajo que no es fácil de hacer no es fácil de gestionar los oráculos mantener todo ese tipo de conexiones cuesta entonces por eso es un es un servicio de pago no se les olvide este Crypto Crime Report tiene información de muchísimo valor voy a hacer otro video explicando un poco el tema de lo que está pasando con Bitcoin a veces me desmotiva el hecho de que una información tan importante tan relevante tenga tan poca aceptación como por ejemplo este de los de los índices Crypto y si ustedes lo ven en detalle y ponen aquí en la lupa todo lo que diga BTC que son es información fundamental tienen muy pocas visitas aquí cuando uno ve qué es lo que hacen las ballenas cómo se están moviendo cómo están controlando el mercado este es un mercado que ya está siendo manipulado al mil por ciento entonces si no sabemos cómo se mueven las ballenas pues vamos a estar siempre a merced de esos movimientos de las ballenas nosotros tenemos que aprender a hacer como las rémoras que son estos pequeños peces que van debajo y alrededor de las ballenas comiendo de las obras que las ballenas devoran porque ellos cogen un banco de peces y lo atraviesan y en ese proceso las rémoras pues comen muy bien al lado de la ballena pero para poder hacer eso tenemos que estar muy bien informados eso no se hace estando pendiente de un tweet o estando pendiente de un whatsapp o un mensaje por ahí esporádico esto requiere de estudio de tiempo o de pagar una solución como esta que haga todo el trabajo por nosotros y nos filtre la información y ya nos entregue lo más importante aquí cuando vemos los top 10 que yo les hablé es que nos saca las 10 criptos con las que si invirtiéramos esos mil dólares o sea 10 criptos de a 100 dólares nos da los mil dólares que ellos ponen en el ejemplo si si hacemos eso nos permite sacarle el mayor provecho posible también nos muestra el top 10 de la inteligencia artificial el top 10 del metaverso el top 10 de la bnb chain el top 10 de las gemas que encontraron el top 10 del mercado de efi o la categoría de efi de for chain de desarrollo etcétera etcétera entonces ellos ya nos están haciendo esta clasificación ya están haciendo ese filtrado de información pero pues obvio están cobrándonos por eso y es un valor que usted tiene que considerar si tiene como financiarlo o no si usted está empezando y esos 10 euros al mes le sirven para comprar algo de cripto pues no va a ser el momento le va a tocar hacerlo manual pero si usted ya es un inversor mediano senior o reúnen un capital familiar pues la mejor forma de invertirlo y de apalancarse y de sacarle la mayor utilidad y provecho es con información de pago como esta entonces con esto me despido no olviden darle ese feel like muchas gracias a todos por seguir haciendo crecer esta comunidad por compartirla nos vemos en la siguiente entrega y un feliz día para todos